Las denuncias por alto consumo de energía eléctrica han venido incrementándose, sobre todo por exceso de consumo. Sin embargo, las familias deben de tomar en cuenta que existen consumos fantasma, ya que se suele pensar que no tener electrodomésticos en uso, incluso estando conectados, no implica un consumo de energía, pero no es así. Tenemos la mala costumbre que hay aparatos electrodomésticos, por estar viendo la hora, como los microondas, las percoladoras, por estar calentando el café, y otro grupo de aparatos electrodomésticos que tenemos en nuestros hogares, como los routers, estos consumen energía estática. Técnicamente se le dice estática, pero popularmente se le dice energía muerta. Y esta energía muerta que la está registrando el equipo de medición, también se da porque dejamos los cargadores, los celulares pegados, y el joven o el adulto sale y ahí dejó el cargador pegado. Esto está consumiendo energía eléctrica. Cuando vos tenés tu televisor plasma, LED, muy moderno puede ser, pero ese visor de energía está parpadeando por milésimas de segundos, está consumiendo energía eléctrica. Igual pasa con los microondas. Es que estoy viendo la hora, dice la ama de casa, pero esa que está viendo la hora también le está consumiendo energía eléctrica. Esto se da que también altere el consumo excesivo de la energía eléctrica dentro de los hogares nicaragüenses. Consultoría del gestor al consumidor en lo que va de este año registran unas 235 denuncias. Es por ello que está impulsando la campaña técnica de inspección en los hogares. Esta inspección técnica consiste, le revisamos todo el panel de distribución hasta el último cable que tiene dentro de su vivienda. Hemos encontrado muchos errores, por muy buena que estén las instalaciones, muchos errores con las conexiones internas dentro de los hogares. Y esto hace que se dispare el consumo excesivo de energía eléctrica. Uno de los errores que hemos encontrado es que algunas viviendas hicieron las conexiones y no le pusieron su pueblo a tierra o conexiones invertidas.